Fue emocionante, ilusionante, porque el proyecto que me ofrecieron se empezaba de cero. Yo venía del español y veía que el crecimiento del equipo se había parado y bueno, esto era una nueva oportunidad y vine aquí con muchas ganas, sin saber cómo me iba a ir, si bien no o mal, porque como digo, se empezaba desde cero, pero bueno, ahora echando la vista atrás es una de las mejores decisiones que he tomado. Recuerdo la lesión como un momento duro porque al final es el primer año que estaba aquí y tienes ganas de demostrar el porqué te han fichado y bueno, tuve la mala suerte de tener esa lesión, que te aparta muchos meses de los terrenos de juego y bueno, debuté, no sé si fue al final de la liga, pero lo mejor fue que pude empezar la temporada siguiente con mucho mejores sensaciones y bueno, al final creo que después de esa lesión he sido mejor jugadora. No creo que el ser capitana cambie nada de lo que hubiera hecho si no lo fuera y además teniendo como referente a Amanda es muchísimo más fácil, creo que no hay nadie mejor que ella que represente los valores del club y bueno, como digo, al final intento hacerlo lo mejor posible y ayudar a Amanda en lo que he podido. Para mí fue un sueño porque es una competición en la que te enfrentas a los mejores clubes de Europa, al final son jugadoras a las que tienes como referentes y que es verdad que nos tocó muy pronto enfrentarnos contra el Lyon, que era en esa época el mejor equipo de Europa, pero aún así contentas por, como te digo, enfrentarnos a jugadoras tan buenas y bueno, eso siempre te sirve de experiencia. La verdad es que ese título es uno a los que le tengo más cariño por cómo fue, porque fue el primer título con el Atlético de Madrid, por cómo se dio la final, que estábamos allí en las Rozas, empezamos ganando 3-0, luego como siempre se nos complicó la final y acabamos sufriendo muchísimo contra el Barcelona y bueno, al final todo salió bien, además tuve la suerte de que estaban mis padres en la grada y bueno, la verdad es que fue un día muy feliz. Nadie se esperaba que el Atlético de Madrid pudiese ganar ese título, fuimos partido partido a partido y al final de Liga nos encontramos con las opciones de poder conseguirla y bueno, yo creo que ahí empezó el verdadero crecimiento del Atlético de Madrid. Ahí volvemos a demostrar que no fue casualidad el título de Liga, siempre ganar la segunda es más difícil que la primera porque eso significa que has tenido que volver a hacer otra de las cosas muy bien para estar ahí arriba y fue el fruto del trabajo bien hecho durante mucho tiempo y eso nos preparó para la tercera liga que para mí yo creo que fue la que más disfruté a nivel de juego. Creo que todos los partidos fuimos superiores a los rivales haciendo muy bien las cosas con el balón y conseguimos otra vez vencer al favorito que era el Barcelona y como te digo es otro de los títulos que más cariño guardo. Será un día inolvidable para todas nosotras, es algo que no esperábamos el poder compartir ese título con tanta gente y tantos aficionados del Atleti y bueno, creo que somos unas afortunadas por haber vivido ese día. Yo me quedo con el recuerdo de esa eliminatoria porque fue muy emocionante en los dos partidos, recuerdo que en el partido de casa fuimos mejores que ellas pero no sacamos el resultado que queríamos y tuvimos que ir a Manchester a darle la vuelta y bueno, sufrimos muchísimo pero al final lo conseguimos y pasamos la eliminatoria. Orgullo por dejar huella en este club, tengo el privilegio de estar con muchísimos jugadores importantes y que han sido referentes para mí, así que muy feliz por ese detalle que el club ha tenido. Recuerdo los nervios de salir al campo, de pisar el césped y ver a tantísima gente, además que nos estaban apoyando a nosotras en un partido tan importante como era contra el Barcelona y bueno, la sensación de jugar con tanta gente apoyándote es impresionante. Ha sido el mayor crecimiento del Atleti en todos estos años, las instalaciones que hay allí son increíbles, tenemos prácticamente de todo y es un salto de calidad para poder ser mejores profesionales. Recuerdo ese día perfectamente porque estábamos Amanda y yo calentando en la banda y no sé si fue el gol de Sosa que lo marcó y ese nos daba la clasificación para la siguiente fase y saltamos al campo a abrazarnos con ella y bueno, siempre pasar una eliminatoria en Champions es emocionante pero de esa manera pues todavía más. Estaba siendo una temporada muy regular que no estábamos en un buen momento, no éramos capaces de encadenar cinco o seis partidos seguidos y bueno, llegó la Supercopa contra el Barcelona que nadie confiaba en nosotras pero sacamos ahí el espíritu de Virginia y bueno, por suerte conseguimos regalarle esa copa y que ella pudiera levantarle que además recuerdo que le dio mucho ánimo para seguir adelante. Estoy muy agradecida por cómo se ha portado el club con nosotras, por darnos la oportunidad de despedirnos de toda la afición. Han sido días raros, por una parte triste porque voy a echar de menos a este club y a la afición pero bueno, todas las etapas se acaban, está llegado a su fin y bueno, yo le deseo toda la suerte al Atlético de Madrid por todo lo que he vivido aquí y solo le puedo estar agradecida. A todos los aficionados de Atlético de Madrid, darle las gracias por el apoyo incondicional que siempre nos muestran, da igual en qué momento estemos, si son buenos, si son malos, pero sobre todo en estos últimos tres años que quizás no hemos mostrado la otra cara a la que estaban acostumbrados, que era ganar siempre y sin embargo sales al campo, sientes su apoyo y por eso mismo es de agradecer que siempre estén ahí.